Y para pegarle está el Chapacase y para atajarlo está el recién ingresado Christian Geist, el arquero de Fénix que se va posicionando, le va a pegar el Chapacase. A él le hicieron el penal y él lo va a patear, Mora. A ver, cuando usted quiera, Tejera, tómese todo el tiempo del mundo, no pasa nada. ¡Viene para pegarle está el Chapacase, el remate de Chapacase! ¡Gol! 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 ¡Gol de Chapacase! Un tiro cruzado del número 10, Geist a un palo, la pelota al otro. Y el Chapacase estampó el 1-0 de la luz, 1 para la luz, 0 para Fénix. ¡El Chapacase el gol! Minutos de intensidad, minutos donde no se sabía qué era lo que iba a pasar, mucha incertidumbre si se iba a terminar cobrando lo que era el penal. La realidad es que el VAR le da la derecha a Gustavo Tejera, termina con una expulsión, con la expulsión nada más y nada menos que de Merín. Termina también con un penal a favor del equipo de la luz que había tenido mejor el primer tiempo, que en el segundo tiempo le había costado un poco más el juego. La realidad es que la jugada, el penal, se lo hacen al número 10, se lo hacen a Nicolás de Chapacase. La realidad es que también el ex River Plate lo remata al gol y termina ejecutando esa pelota de muy buena manera, dejándolo sin respuesta al arquero recientemente ingresado, dejando a la luz 1, Fénix 0. El que va tomando la pelota es el 10 Gonzalo Vega, arranca Gonzalo Vega, la va tocando para Jairo Neal, Jairo Neal que va mandando un centro, intentando conectar con Da Silva, no puede. El que va ristando desde el fondo es Viera, el que la va peleando ante Alves es Chapacase y la ganó Chapacase y se la tiró a Bocelli y Bocelli juega contra Frata y si pasa Bocelli está el segundo. Arranca Bocelli de la punta al medio, está el segundo. Bocelli cántalo, 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 gol, 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 gol. Gol, gol de Bocelli, de la luz de Bocelli, el segundo cayó, una contra espectacular, el Chapacase que se la peló a Juan Alves le tiró un pase para dejarlo solo, al número 7 que corrió ante la marca de Frata, enganchó de la punta al medio y se la cruzó de palo a Geis, que no tuvo nada que hacer, Bocelli el gol, gana la luz 2 a 0 ante Fénix. Y cuando faltaba poco para que terminara el partido, cuando ya estábamos pensando en que iba a terminar uno a cero, llega esta gran jugada, esta gran asistencia del número 10, quien fue el encargado de hacer el primer gol. Le da este pase increíble a Bocelli que queda solo, que se saca varios jugadores de encima y remata muy tranquilamente al arco de Gaze. La realidad es que la luz se ha potenciado, sobre todo después de lo que fue ese penal, dejando lo que da el resultado final entre Fénix cero, la luz dos. Gracias por ver el video.